Yo Juan Periñal Ancina lo labra yo Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo ciega yo Juan Periñal Ancina lo enfeja yo Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo carga yo Juan Periñal Lo bota en la era yo Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo tuesta yo Juan Periñal Ancina lo aventa yo Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo amasa yo Juan Periñal Ancina lo tuesta yo Juan Periñal Ancina lo muere yo Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo tuesta yo Juan Periñal Ancina lo amasa yo Juan Periñal Ancina lo come yo Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina me enseña mi amor a danzar Yo Juan Periñal tiene un arenal Y un grano de trigo lo quiere sembrar Lo siembra la cumbre lo coge la mar Lo siembra la cumbre lo coge la mar Lo siembra la cumbre lo gay Cuando canto la folía, me dan ganas de llorar, me dan ganas, me dan ganas de llorar. Porque mi madre me dice que yo no la sé cantar, porque mi madre me dice que yo no la sé cantar. Cuando canto la folía, me dan ganas de llorar. El rocío de la noche en mi cara me cayó en la cara. En la cara me cayó, son besos que me mandaba mi abuelo desde el cielo. Son besos que me mandaba mi abuelo desde el cielo. El rocío de la noche en mi cara me cayó. Son besos que me mandaba mi abuelo desde el cielo.